Vamos con Mirada de Mujer hablando de escucharlos que hicimos una encuesta. Claro, pues ya ves que está si nos dejan en Univision. Hicimos una encuesta ayer cual pareja de las diferentes versiones de Mirada de Mujer. ¿Te gusta más que la original? Pues ya sabemos era señora Isabel, pero pues acá conocemos más Mirada de Mujer, por eso dijimos versiones de Mirada de Mujer. Y bueno, las parejas son Judy Enríquez y Luis Mesa de la original, señora Isabel, Angeli Caragón y Ari Telch de Mirada de Mujer, Mauricio Ockman y Victoria Rufo de Victoria. Y por supuesto, la actual pareja, Marcos Ornelas y Mayrin Villanueva de Si nos dejan, que ya se estrenó en Univision. Y pues la pareja ganadora indiscutible, Fanfarias, la estamos viendo en la pantalla. Es Angeli Caragón y Ari Telch. 57% La hermosa Angeli Caragón, que yo la amo como actriz, me gusta mucho. Y la pareja que hacía con Ari era increíble, 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 increíble. Es de honor a quien o no me dio. Sí, hay que decirlo así. Es que no vimos la colombiana, hay que decirlo, pero seguramente también estuvo maravillosa, porque fue la original y son grandes actores. Que por cierto, Luis Mesa de la pareja original es el villano de Betty la Fea, uno de los dueños de la empresa. Entonces era el joven ahí que se enamoraba de la mujer madura, que era Judy Enríquez, pero ellos quedaron en cuarto lugar, o sea, en el último con 4%, el tercero fue ocupado por Victoria Rufo y Mauricio Ockman 30%, y el cuarto, pues la actual Mayrin Villanueva y Marcos Ornelas con 9%. Qué bueno, hay que entender, va empezando, va empezando, estamos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos. Pero sí es importante entender esta encuesta que tú has hecho, porque es una encuesta en la que se refleja que la gente tiene en un lugar importante a la pareja de mirada de mujer. Mirada de mujer. Te apuesto que si este canal fuera colombiano, la ganadora hubiera sido señora Isabel, por supuesto, ¿no? Pues cada quien habla de lo que conoce, entonces acá conocemos Mirada de Mujer, Victoria, y por supuesto la actual que todavía no se desarrolla, apenas va en el segundo capítulo, ¿no? Exactamente. Entonces, Ari Telch, Ángel y Caragón, la mejor pareja de esta historia, la mejor pareja de Mirada de Mujer. Centenials, ¿quieren ver Mirada de Mujer? Véanla en Amazon Prime, ahí está. Que no sé si les va a gustar, ¿eh? Porque tiene un formato mucho más cinematográfico, es más lenta la historia, no va tan rápida como lo que estamos viendo en Si Nos Dejan, que ahorita vamos a platicar el capítulo 2, pero justo esa es una característica que creo que la define, la rapidez. Exacto. La rapidez, el timing y pues por supuesto la producción, ¿no? Sí, claro. Pues aparte son otros tiempos y la tecnología ayuda mucho en varias cosas. Vamos a leer a los faranduleros a ver qué dicen, que se están desahogando, Jesús. Y nos decían que Miguel Martínez regresó a las grabaciones de... Ya volvió. ...el pasado. Ahorita voy a ir al Instagram de Miguel a ver si ya anda por ahí. Qué bueno. Este, bueno, muchos comentarios de Rafa, el administrador del... Oye, que a ver... ...del... ...la página. A ver, Rafa, en lo personal, yo, 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 Alexito, te estoy sumamente agradecido porque hiciste un grupo basado en nuestro trabajo. Eso me hace padrísimo. Lo que pasó es que el... Por eso digo que hay que conciliar, ¿no? Se está distorsionando todo. Esa es la parte en la que yo no la entiendo. Es que no lo entiendo. Ajá. A ver, es que Rafa... Vamos por aquí, Rafa. Puedo entender, Rafa, que seas... Que tengas sentido del humor, pero... Pero, a ver, antes de irme de vacaciones, puso la foto de perfil en el grupo de una persona que en la vida quiero. Ajá. Y entonces yo dije, ¿qué onda, Rafa? ¿Qué onda con esto? Esto no es así. Y ya nos llevamos así, mi Rafa. Sí, entonces como que trato de entender a Rafa, trato de entender su sentido del humor, pero no puedo entender que a nuestros faranduleros amados, adorados que queremos, no nos bloqueen. Pues, ¿cómo? Bueno, seguimos leyendo. La Hispanic se va a comer a Mayrin, dice Javier. Ay, cómo. ¿Cuánto dinero tienes, Alex? Dices, Nicolás Mejía. ¿Cuánto tienes, Alex? Como ahorita. No sé. Pues ahorita traigo como 20 pesos en la cartera. ¿Te sirven? Pues, ¿cuánto quieres? Ok, Alex. ¿Qué pregunta? Es que a veces es una cosa... Ay, como ayer también la persona que dijo que me tenía que reír diferente. Yo te decía fuera del aire. Es que todas... Es que no saben, pero el Alex estuvo toda la tarde practicando diferentes risas, ¿no? Ay, no. Es que, a ver, yo lo que le digo a Jesús, al producer, le digo, a ver, producer, estos mensajes de cambia tu risa, cambia tu color de piel, cambia tu... Dices, a ver, ¿cómo le hago? Es imposible. O sea, y además en la vida cotidiana, está bien que estamos en un aparador, miren, estamos en una pantalla, ya sea en la televisión, en sus celulares, pero eso no significa que no somos seres humanos. Y tú en la vida cotidiana no le vas a decir a tu vecino, a tu amigo, a tu primo, oye, como que cambias tu risa, ¿no? ¿Por qué se lo vas a decir? Sí, como que estás muy cabezón. Bueno, pues, ¿qué hago? Y luego... ¿Y lo he... ¿Qué haces? Pero eso no se lo dices a una persona común y corriente, pero por vernos en un aparador como este, creen que tienen el derecho a venirnos a decir esto, esto, esto y esto, ¿no? Exacto. O sea, era como... Y luego, ¿qué hago? Por eso le contesté, ¿qué hago? Te compongo un corrido, te hago un pollo, ¿qué te hago? Nada más soy de otro modo. Yo digo que me mandé una nueva sonrisa por paquetería, por Amazon. Ya es como el guasón que tenía así la risa grabada. Sí, que me mandé una nueva. Te queremos al éxito, dice el visito holandero. ¿Cómo no? Claro que sí. Gracias, producir mejor. Realiza un grupo, dice la Lufer. Ay, el producer le vale Facebook, viendo que dijo que le valía, que no me vale, no me nunca había entrado, que éramos unos come cuando hay por andar ahí en el Facebook. Lo que pasa es que las redes como que no les agarro todavía, pero ahí. ¿Cuánto falta? Pues en mi Facebook, yo creo que no comento desde... ¿Qué dijiste? ¿Qué cuánto falta para que le agarres al Facebook? Mira, en mi Facebook no comento, yo creo que desde antes de la pandemia. Ay, no, Jesús, de veras. Te vamos a cancelar aquí. Por eso me dicen, ¿cuál es tu Facebook? Pues, ¿pa' qué ni siquiera pongo una en el Instagram? Bueno. Tengo tres fotos ahí desde hace como diez años que lo abrí. Y son las únicas que hay. Pero bueno, en fin. Alex, único, igual, original e irrepetible. Gracias. Pues es que así soy, ¿qué quiero? Mira, dice, ve Sofi. Alexito, si logras cambiar tu sonrisa, dime cómo le hago para cambiar la mía o mi manera de estornudar por aquello de la escandalosa. Sí. Pues yo voy a pedir una nueva a la que me... Le voy a escribir a la, a la, a la, este, Facebookera. Ajá. Que, que me, ¿cómo se dice? Que me mande una por paquetería y a ver qué hago. Que dónde la venden, ¿no? Que dónde venden la nueva sonrisa. Que si nos acordamos de Macumba, dice Melvin. Cómo no, mi Melvin. Macumba. El clásico de Verónica Castro, ¿no? De los años 80. Tipo Juanga. Tipo Juanga. Tipo Juanga. Ahí está. Bueno. Tipo Juanga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.